Yo no soy bachillerato Y tengo gran experiencia Y con orgullo manejo un amor que se repite Y todas las de relajo que yo las invité Me dicen el veterano Y se burlan de mis años De bueno no tengo nada que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes Que mi pierna ya no la hace Yo no soy bachillerato Y con orgullo manejo un amor que se repite Y todas las de relajo que yo las invité Me dicen el veterano Y se burlan de mis años De bueno no tengo nada que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes Que mi pierna ya no la hace Porque yo soy un veterano No te quiero engordela en mis brazos Porque yo soy un veterano Mamita linda vamos a gozar Porque yo soy un veterano No te acaricio como un chamaco Porque yo soy un veterano Profita toda la de relajo Salsa pa' todo el mundo Salsa pa' todo el mundo Manitero llegó, llegó Llego Llego, rico, rico Y en la cancha Llego 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 Para la cúfera Baila Salsa Llego Salsa